¿Qué es el Corusho? Pero es que luego ha continuado en esa línea, ha sacado puntos y la verdad es que está donde está porque lo merece. Es un rival directo, como dices, y cobra doble importancia el partido, efectivamente. En esa relación de querer traer buenos futbolistas, pero disponer de muy poco dinero, pues estamos teniendo problemas. Pero no tiene nada que ver con el tema institucional, tiene que ver con el presupuesto y con el nivel de los jugadores que querríamos traer. Al final es sumar, es saber sumar, donde otros tienen 3 millones, tienen 2 millones y pico de presupuesto. Nosotros ahora, y gracias de lo que era un presupuesto de medio millón, pasamos a tener uno de 600.000 euros, porque nos han dado 100.000 euritos más. Pero con eso no se pueden traer muy buenos futbolistas, por lo menos fácilmente. Cuesta, cuesta. Jorge Méndez ayuda mucho a la hora de que el jugador pueda venir o quiera venir, pero luego hay que pagarle. Y tiene que entrar en ese presupuesto. Sin Jorge sería imposible que algunos jugadores se lo planteasen. No por el Salamanca, sino por la categoría, por segunda B. Y de ahí, Jorge, lo que hace es facilitar la conversación, que se pueda producir, que admitan venir a segunda B, pero luego sus salarios no los podemos... En muchos de los ejemplos que no puedo decir, luego sus salarios se nos escapan 100% y no los podemos traer. Pues porque, lógicamente, hay más parámetros. Es verdad que yo no quería que se marchase Carlos. Me hubiese gustado que quedase aquí, que creciese aquí, que mejorase aquí, que se hiciese más fuerte aquí. Lo que pasa es que se me presenta, desde el club, Antonio me presenta la posibilidad y, lógicamente, por responsabilidad la entiendo buena para todos. Posiblemente menos para mí, pero creo que es buena para el Valencia, porque va a poder tener a un futbolista, verlo, medirlo y poder tomar la decisión con más criterio de si lo quiere comprar o no. Buena para el Salamanca, porque o le devuelven un futbolista más formado o hace una venta de un dinero que el club, no yo, entiende que es importante para el club, yo ahí no puedo entrar. Para eso están los jefes. Y entiendo que para Carlos también puede ser bueno, porque me hubiese gustado que aquí se quedase y luchase, y lo dije además el viernes pasado, que si no juegas aprieta y gánatelo y crece. Creo que a Carlos le puede venir bien salir de casa, pensando en él, porque igual el estar fuera de casa le obliga a exigirse más y por ahí encuentra el camino de lo que necesita, porque eso sí lo tengo claro. Carlos tiene unas condiciones fabulosas para jugar a fútbol, pero tiene que apretar, y tiene que crecer y se tiene que endurecer, tiene que ser más competitivo. Y a lo mejor estar fuera de casa le ayuda, creo que para Carlos puede ser bueno también. El único que paga aquí es el equipo que lo pierde. Lo hemos hablado un poquito en el vestuario, y ya sabéis cómo actuamos nosotros al respecto en la etapa anterior. Nosotros a lo nuestro. Y nuestro granito de arena va a venir por entrenar, por jugar, y espero que por ganar. Más no podemos hacer nosotros ahí. Esperar que todo se solucione, porque por encima de todos nosotros está la continuidad de la unión. Sí, totalmente. Porque de lo que nos ahorremos de esos contratos, también podemos disponer para fichar. Pero no estamos hablando de grandes cantidades. Estamos hablando de que el jugador que salga, X, el que sea, de la mitad que le queda, igual nos ahorramos la mitad. Estamos sumando unos eurines a la cuenta que tengo para gastar. Que no está mal, ¿eh? Pero vamos a pequeña, sin duda, sin duda. Sí, pero es que del equipo, yo no dudaría, yo no dudo ni loco de este equipo, no dudo en absoluto. Como si se queda como está y no viene nadie más. No tengo ningún problema, este equipo compite. Este equipo va a competir, y va a perder, y va a tener rachas mejores y rachas peores, y va a estar con la ilusión, las ganas, y cerca de entrar en playoff, seguro. Que no cuente el pánico, calma. Y no vamos a cambiar el equipo de repente a un equipo galáctico. Venga más gente, o no venga nadie más, este equipo va a competir, y va a estar en la mitad alta, y va a estar mirando al playoff, y creo sinceramente que va a entrar en playoff. Pero igual pierde un domingo y luego gana otro, o igual de repente suma un par de semanas sin ganar. Y luego de repente gana un par de semanas seguidas. No por subir el listón, no por hablar, somos mejores. Somos los que somos, y seguimos siendo los que somos. Y somos competitivos, y el equipo es competitivo, y va a seguir siendo. Nunca he sido de pedir, nunca he sido de pedir, lo que no voy a hacer es mentir. Ni aquí, ni allí. Con lo que tenemos, vamos a intentar reforzar un poquito el equipo, y va a seguir siendo un equipo justo, pero competitivo, y no voy a llorar. He hablado, pero poco, porque creemos que no estamos siendo excesivamente agresivos, no creo que sea al revés, en alguna acción posiblemente nos ha faltado algo de agresividad, y de ahí algún gol que hemos recibido. No estoy detectando que haya entradas fuera de lugar, o que seamos muy faltones en cuanto a hacer muchas faltas, en absoluto, en absoluto. Estamos teniendo un punto de mala suerte con los arbitrajes. Pero dejémoslo ahí, es mala suerte, no tengo ninguna duda. No hay campaña, no nos persiguen, no van a por nosotros, no hay fantasmas de árbitros. Lo que hay es errores, o exceso de rigor en alguna ocasión, y como con los puntos, pues nos ha tocado una racha en la que nos hemos quedado con 10, pero ninguna ha sido por acciones violentas, siempre son acciones discutibles, de que sean tarjeta o no, y las estamos viendo, nos está tocando, pero luego otro día haremos una que pueda ser y no nos la sacarán. No, no hay un problema por ahí. Nos está tocando el problema de quedarnos con 10, pero no vemos nada que haya que corregir, nosotros por lo menos.